Música Voy a explicar el por qué planto las batatas con este sistema Cuando plantamos las batatas en goteros de 30, en goteros de 20 El problema que hay es que cuando recogemos las batatas tenemos que recogerlas todas Porque si no estamos perdiendo agua con este sistema se cierra el riego Cerramos el riego y ya podemos coger la batata Lo bueno que tiene este sistema es que debajo tiene una cama de estiércol descompuesto Y después echamos tierra, plantamos la rama de batata, dos ramas por cada gotero Y lo cubrimos de paja Y lo bueno que tiene es que al no pisarlo la batata crece prácticamente arriba O sea, no se va para abajo Muchas veces me dicen que no porque la batata se va para abajo O sea, no se va para abajo porque el terreno está muy duro En este caso Miren las batatas que he hecho Y vemos la tierra como está O sea, la tierra está súper blanda Y miren el tamaño que tienen las batatas Y a la hora de sacarlas lo mejor siempre es con un vergo O sea, clavar el vergo Y vemos la batata, ¿no? Veamos el tamaño que tiene Y aquí tiene más todavía Entonces Es una forma muy buena de sembrar las batatas Y también que no las rompemos Que casi siempre salen enteras Y asociada En este caso la tenía asociada con la albahaca Como repelente Y además de las batatas